Bienvenidos a continuación vamos en la curso de bases biológicas a conversar sobre las células su composición y función en una primera etapa es interesante hacer la distinción entre lo que son una célula vegetal y una célula animal tenemos aquí a su lado, al lado derecho de la pantalla la célula vegetal y la célula animal ideal digamos así en estas gráficas la idea de resumir esta parte del libro en su composición y función es porque creemos que en psicología la utilización de los conocimientos sobre biología celular son básicos para para el funcionamiento o el buen funcionamiento de un ser humano entonces comenzamos por el exterior de la célula diciendo que tenemos una pared celular y una membrana celular que están formadas por una bicapa de fosfolípidos y proteínas estructurales cuya función básica es la protección la comunicación y la comunicación y el transporte de sustancias aquí vemos una ampliación esto es un micrometro de una parte de una pared celular en donde que encontramos nosotros los diferentes componentes en capas en el caso de la pared celular tenemos micro fibrillas de celulosa y hemicelulosa tenemos la pectina tenemos todos estos elementos y además tenemos aquí proteínas estructurales que van a pueden estar ayudando en la configuración y también ayudan para el transporte de nutrientes en cuanto a los demás componentes podríamos decir que existe después de esa pared celular ya en todos los otros organismos una membrana celular compuesta por esta bicapa igual de fosfolípidos que se fusiona a intervalos regulares en estos poros nucleares se saben hoy en día que existen por lo menos 100 proteínas diferentes que están ayudando a configurar esa membrana celular ahora dentro del núcleo ya tenemos el ADN tenemos jugos citoplasmáticos y la función principal obviamente del núcleo va a ser el control de las funciones celulares el almacenamiento y acondicionamiento del ADN aquí vemos una imagen del núcleo en donde que están la membrana nuclear la cromatina o el ADN antes de la división celular se le ubica así como una especie de hilo con una serie de igualaridades como a manera de de pequeños nudos y se observa también el nucleolo hacia afuera en la parte azul tenemos el retículo perdón el hacia el la membrana nuclear tenemos ribosomas tenemos los poros y hacia afuera tenemos una conexión con el retículo endoplasmático yendo más hacia afuera tenemos el citoplasma cuya composición está hecha a base de coloides cuyos cuya composición bueno como un coloide entonces no es un líquido no es un sólido tiene un estado intermedio y está lleno de orgánulos organelas como quiera llamársela no además del núcleo tenemos entonces vacuolas tenemos los orgánulos y tenemos el núcleo cual es la función de este coloide pues es el medio en donde que la mayoría de las actividades celulares se desarrollan y es también al mismo tiempo el sostén del sistema metabólico de la célula ahí vemos el citoplasma en donde que están inmersos los diferentes orgánulos el número 9 por ejemplo son las mitocondrias los centriolos es el número 13 el núcleo es el número 1 la membrana perdón el nucleolo el núcleo es el número 2 el retículo endoplasmático es el número 3 y así tenemos el aparato de golgi acá el número 6 los ribosomas cual es la composición una cosa curiosa es que no tienen una membrana bicapa como en los otros pero en cambio están conformados por estas unidades dos unidades de ARN ribosómico y proteínas son las más numerosas dentro de las células aproximadamente 15.000 en organismos prokaryóticos mayor que en los eukaryóticos cual es la función ayudan en la formación en la construcción de proteínas como el colágeno por ejemplo gracias